de la ciudad de Bolívar. En la ciudad de Bolívar, un aumento gradual de la nubosidad en Huila, Eje Cafetero, Antioquia y también en el altitano cundiboyacense, donde se dará lugar a posibles lloviznas en horas de la tarde. En la región pacífica, allí tendrán condiciones nubladas, principalmente en el área costera y con aguaceros fuertes, especialmente en el litoral de Nariño y Cauca. En la región oriental, se mantienen las condiciones secas en el área de la Orinoquía, lluvias dispersas en el pie de Monte del Mete, condiciones nubladas y precipitaciones fuertes en Amazonas y Baupés. Para las ciudades, el pronóstico es el siguiente. En Bogotá se espera un incremento moderado en la nubosidad con algunas lloviznas en las horas de la tarde. En Medellín, parcialmente nublado durante el día. En Barranquilla, entre ligero y parcialmente nublado en el día. En Bucaramanga, ligeramente nublado en la mañana y parcialmente nublado en horas de la tarde.